A día de hoy tenemos ya 17.147 casos, 3.431 nuevos casos respecto ayer, lo que implica un incremento de alrededor de nuevo del 25%. Estas variaciones son poco valorables día a día y hay que valorar la tendencia de varios días seguidos. De esos 17.147 casos, 939 están en UCI y 767 han fallecido. También es cierto que se han curado 1.107 casos. La evolución por comunidades autónomas sigue siendo más o menos la misma que hemos observado en estos días, en la que tenemos tres bloques diferentes con comportamientos un poco diferentes. Tenemos la Comunidad de Madrid, que tiene un comportamiento, digamos, anterior al resto de las comunidades en su evolución como epidemia comunitaria. Tenemos las tres comunidades de La Rioja, Navarra, el País Vasco y una pequeña parte de Castilla y León, que están marcadas en su inicio por un brote asociado a un evento de reunión de mucha gente, masivo, un evento de masas. Y luego tenemos el resto de las comunidades autónomas, que si bien habían tenido casos, habían sido casos normalmente asociados a casos importados y que en un momento determinado iniciaron la transmisión comunitaria más tardíamente que estas otras comunidades que hemos mencionado. Por lo demás, yo creo que no hay unas diferencias sustanciales entre las comunidades, salvo desde el punto de vista de los porcentajes de hospitalizados o en UCI, que en la Comunidad de Madrid son superiores al resto de las comunidades autónomas. Y la letalidad que en algunas comunidades autónomas, aquellas en las que han tenido, entendemos que hasta ahora, más casos en personas mayores, también hay un incremento de letalidad respecto a las demás. No hay mucha más información sólida. Sí que sabemos, por ejemplo, que de acuerdo a los datos disponibles hasta la fecha por edad, que nos faltan todavía información, por lo tanto, esto puede cambiar día a día. Sabemos que el 33% de nuestros casos tienen más de 65 años y el 18% del total, es decir, la mitad de los mayores de 65 tienen más de 75 años. Sabemos que las personas mayores, como era de esperar, y los grupos de riesgo de los que hemos hablado en otras ocasiones, tienen una incidencia de neumonía grave superior al resto, de alrededor del 32% de ellos llegan a tener una neumonía grave. Pero, como acabo de decir, esto está hecho con información parcial y todavía son datos que tenemos que tomar con un poco de precaución.